Vergara toca para Germán Estar, hasta que está el tirole de Spinoza, gol, gol del equipo Serrano, no quiere enloquecer con la transición rápida de pelota para Vergara, arranque por el sector izquierdo, la mandó al medio, llegó Germán Tirona, sacó la arquera y Spinoza, que tiene eso de los grandes ganadores a las 29 minutos, y pegó con la parte de adentro del botín derecho, lo mandó abajo contra el caño izquierdo, gana el equipo Serrano 1, Barila 0, afirma la clínica que fue, apareció el goleador de la sierra, Lucas Spinoza a las 29 minutos de Odemarra. Fulminante ataque Serrano por izquierda Vergara Germán, y apareció el goleador, Serrano indicó, del penal errado, está arriba la vallejo, no será. ¡Un lazo de Parfumería García! Bien, Franco Lucas, a la cancha en el equipo visitante, se fue de la cancha de los Santos, número 21, que ingresó jugando en el equipo del norte, se recupera Gómez, que va a ser atendido fuera de la cancha, seguramente quedó sentido el futbolista Serrano, va a sacar el arquero Hernández, no, el árbitro va a dar una suelta neutral en la mitad de la cancha, este es el segundo tiempo del partido por cuarto de final, La Valleja y Varela, La Valleja ganó 4 a 0 en el norte de nuestro departamento, está ganando por 1 a 0, el gol de Spinoza, te lo vivís por las 54 otra vez, el de fútbol total, el equipo deportivo que te lleva a todas las instancias, en el campeonato nacional de selecciones, Lloratampere manda la pelota para Germán, la bajó con la pierna derecha, quiere correr, corre, no sé que lo corre, ya está, ¡tú, no! ¡Gol! ¡Gol de Germán Fernández, ese que hace todo fácil, ese que sabe jugar con la cabecita levantada, Lloratampere se la puso con la mano que tiene en el pies izquierdo, la bajó con la entrepierna, la corrió para acá y el zaguero corrió, rápidamente la enganchó para la derecha y la mandó a pegar en el ángulo superior izquierdo del arco de la calle en Ciudad de Blas, nada para hacer para esto, y la diosa entró silenciosa en redarse en las redes, le sintió a llenar en la boca de gol, gana La Valleja 2, el genio de Germán Fernández para el segundo tanto de Alemarra. Sí, señor, fenomenal definición, al ángulo superior izquierdo de Pablo Estol, que nada pudo hacer, gana La Valleja 2 a 0, se liquida el match. ¡Gol! ¡Lazo de Perfumería García! 2.46 del segundo tiempo, penal para el equipo Serrano, va a venir el disparo de Espinoza, esto es fútbol total a través de la 54, va por la revancha el gorreador Serrano, número 9 en la espalda, agazapado Estola, el árbitro dice que no haya invasión, arco que da la calle Ciudad de Iguada, noche fría de marzo, celulares que filman el arco de la calle Iguada, Espinoza por la revancha da la orden, el árbitro llegó, ¡Tirón! ¡Gol! Serrano, le pegó abajo, fuerte, arroz del piso, la clavó contra el vertical derecho, y exactamente a los veintiocho minutos y medio, la vallilla 3, Maril a 0, apareció el goleador, y ahora el error de los encetazos de Guimarra. Un señor perfectamente ejecutado, abajo al palo derecho, sonyó definitivamente el resultado del partido, 3 a 0 de la valleja, y la diferencia entre un equipo y otro, por lo menos. ¡Gol! ¡Lazo de Perfumería García! La provocadora Pinoza que corre para la recibida, reacciona bien, se queda con la pelota, balotea, notable jugada, del número 9, enganchó, ganó, se quedó con la pelota, ganó, está amando el medio, ¡Venal Lecano! ¡Lol! ¡Lol de la valleja! ¡Lol de Lecano! ¡Las el barras parramo de gente de Varela! ¡Viste estupendo jugador Lucas Ospineza! ¡Va! La mandó la pelota por el sector izquierda, dejó a uno por el camino, enganchó a otra, y cuando la pelota apareció a perder, la enganchó quebrando la cintura, y en el fondo la enganchó al medio, y apareció Miriano Bonilla, el pibe de Olimpia, para mandarlo frontal al arco, y hacerse más grande de lo que es, porque es pequeño. La valleja 4, Varela 0, apareció Lucas Espinosa, lo terminó, y lo acabó Varela Bonilla. ¡Gol! ¡Lazo de Perfutería García! ¡Qué jugada de Espinosa, eh! La rompió en esta, sin duda alguna, la mandó al medio, y apareció el pibe de Olimpia, para fusilar a Diego Stoll, 4 a 0, gran jugada de Espinosa. ¡Gol! 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 ¡Gol!